La polémica de Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat y candidato de Podemos a presidente autonómico con el presidente de Mercadona, Juan Roitz, ha escalado al plano nacional tras el apoyo por parte de la ministra de Derechos Sociales, Lone Belarra, a sus declaraciones. Belarra suscribió las palabras de Illueca afirmando que el verdadero motor productivo del país son los trabajadores y no los empresarios. Es una descripción y una cosa muy importante que explicó Illueca, que es que quien genera riqueza en este país, compañeros y compañeras, son los trabajadores y las trabajadoras, no los empresarios. Y podemos imaginar un país sin empresarios, pero no un país sin trabajadores y sin trabajadoras. En ese mismo acto, la secretaria de la organización de Podemos, Lilith Bestringe, ha querido cargar también contra la COE por su oposición a la subida del salario mínimo interprofesional. César Quintanilla, presidente de UEPAL, ha querido responder a las acusaciones vertidas por Podemos y ha asegurado que estas declaraciones se marcan dentro del periodo preelectoral en el que nos encontramos. El empresario es el que crea riqueza y empleo a la sociedad y yo creo que precisamente ahora estamos en un momento que somos una figura reconocida. Hemos pasado muchas etapas más oscuras y ahora es verdad que el empresario por fin se reconoce. No entiendo estos ataques y desde luego no los compartimos y los condenamos. Esperemos que vuelvan a entender que somos necesarios y somos parte positiva de la sociedad. Por su parte, Juan Roiz ha querido denunciar el gran carácter inflacionista del IVA y asegura que con cada subida de los precios el Estado consigue ganancias. El IVA es inflacionista. Cada vez que se sube un precio, el Estado se lleva pasta de nosotros. Y a mí me parece muy bien y yo estoy a favor de pagar todos los impuestos. Pero que de la inflación estemos dándole al Estado, que de la leche, que todo el mundo está... La leche, nosotros en Mercadona la vendíamos a 58 céntimos. Ahora la vendemos un año después a 68. Hemos subido 10 céntimos. Hay un céntimo que se lo ha llevado el Estado. Podemos continúa criticando la postura de los socialistas, asegurando que no pueden ni pronunciar el nombre del empresario valenciano y aún menos subirle los impuestos.